Los trastornos del sueño son raros fenómenos que ocurren mientras dormimos. En la mayoría de los casos pasan inadvertidos y otras veces pueden desencadenar problemas de salud considerables. A continuación, 10 extraños trastornos del sueño. Insomnio familiar fatal. Este tipo de insomnio se presenta debido a una mutación genética. Los principales síntomas son dificultad para dormir, luego se presentan episodios de psicosis, demencia y una pérdida de energía bastante considerable. Al final, las personas entran en un estado en donde no disiernen del sueño y la realidad y en ocasiones pueden caer en coma o en el peor de los casos, mueren. Trastorno conductual del sueño. Se presenta durante el fenómeno conocido como REM, Rapid Eye Movement. En esta fase del sueño se presenta una pérdida en la motricidad. Este trastorno consiste en actuar en los sueños y este tipo de actuaciones se pueden exteriorizar y puede que quien lo padezca empiece a gritar, dar golpes o convulsionar. Alucinaciones hipnagógicas. Cuando dormimos, podemos soñar cosas de toda índole y vivenciar experiencias únicas, pero este tipo de alucinaciones se presentan justo antes de quedarnos dormidos, entre el estado de sueño y vigilia. Se pueden ver cosas que no son reales como sentir la presencia de alguien más que se mueve en las cobijas o que la cama se tambalea. Igualmente, se puede presentar justo antes de despertar. Cataplegía. Es un trastorno psíquico que se caracteriza por la pérdida de movimiento, pero cuando ocurre, hay conciencia de lo que está pasando alrededor. Es un síntoma muy común de la narcolepsia y se puede experimentar en cualquier momento del día. La persona que lo padece puede desvanecerse luego de vivir emociones muy intensas para luego entrar en una súbita etapa de sueño. Parálisis del sueño. Es un trastorno que se presenta mientras la persona está durmiendo. Se caracteriza por la pérdida del tono muscular y la sensación de opresión en el tronco. Miles de personas lo experimentan y sucede mientras estamos soñando o justo antes de quedarnos dormidos. Síndrome de la cabeza explosiva. Este trastorno es muy común y es desencadenado por una serie de episodios de estrés vivenciados a lo largo del día. Los síntomas más comunes son escuchar un sonido muy fuerte y, por último, sentir que algo ha explotado en la cabeza. Alimentación nocturna. La persona que sufre este mal se levanta de la cama en un estado entre el sueño y la vigilia y se ve obligada a comer. Por lo general, al día siguiente no recuerda nada de lo sucedido. Se cree que quienes lo padecen suelen comer cosas desagradables como jabón, cigarrillos o cosas congeladas. Síndrome de la bella durmiente. Este síndrome es muy común y consiste en que las personas pueden dormir más de 20 horas seguidas sin tener ninguna noción del tiempo y no se despiertan ni para ir al baño. Se presentan con más frecuencia en hombres adolescentes. El trastorno por ciclo del sueño. Afecta principalmente a las personas ciegas, quienes pueden dormir 24 horas y permanecer despiertas 48 horas seguidas. Las personas que no padecen problemas de visión, por lo general, nunca duermen más de 12 horas. Sexomnia. Quienes padecen de tal trastorno se caracterizan por tener un comportamiento sexual acentuado mientras están dormidos. Es decir, buscan tener actividad sexual mientras duermen. Se han registrado casos de personas sonámbulas que buscan satisfacer este deseo. Narcolepsia. Es un trastorno muy común y peligroso en el que la persona se queda dormida en cualquier momento del día. Entra en un estado de sueño profundo y puede interrumpir su jornada sin importar dónde se encuentre. Es un trastorno muy común y peligroso en el que la persona se queda dormida 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 en el que